Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Con sentimiento Y abrir Siete, siete Yo no sé Tal vez Que parte por dentro Será La forma de hallarme Pasar la soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir Fue un error Pero es imposible Lograr Que entienda el corazón Y yo no sé Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Por verte otra vez Por verte otra vez Gracias por ver el video.